El cerebro está obviamente diseñado para pensar, no sabe hacer otra cosa y está constantemente ofreciéndonos pensamientos. Y dice, mira, un pensamiento, mira, otro pensamiento, mira, un tercer pensamiento. Y de toda esa amalgama de pensamientos que nos va ofreciendo, nosotros vamos determinando y decidiendo, este sí, este no, este me gusta, este no me gusta. Como decidamos darle importancia y ponerle foco a un pensamiento en concreto, el cerebro en ese instante se convierte en Instagram y empieza a ofrecernos contenido que va en la línea todo el rato de reforzar ese pensamiento, como si no existiese nada más en el mundo entero. Y esto a veces juega a nuestro favor porque esto nos ayuda y otras veces más bien todo lo contrario. En el ámbito de la comunicación esto tiene muchísimo peligro porque si yo he interiorizado la idea de la comunicación con Manola es imposible o yo no valgo para comunicarme en determinados contextos, no voy a ser capaz de diseñar estrategias comunicativamente hablando que me permitan superar esas situaciones. Todo porque un día decidí creer ese pensamiento. Así que tenemos que ponernos por encima del cerebro y demostrarle que la batuta no la tiene que el que decide qué pensamientos son creíbles y qué pensamientos no lo son, soy yo. Y el cerebro que me muestre pensamientos que ya decidiré yo qué hago con ellos.